y en la tele en la tele hay que ser muy mesurado con los vocabularios y sobre todo muchas cosas que nos llegan a sensibilidades para hablar de mariquita no me daría a nadie porque y mucho menos pero había dos mariquita y le diste una nota y te parís yo canto mejor que tu destino a la otra una lesa para ti una lesa para ti va a cantar tu mejor que yo con lo bien que yo canto que a mi de chica me destino a la pequeña mi señora yo canto mejor que tu que no destino un mojón para ti que se dice esto mucho aquí dice a mi de comprobar la nota y dice a donde vamos a ir y dice a surrear en la venta de feria nos vamos a surrear nos salimos al escenario a cantar y las dos cantan una canción y la gente cuando quita con las palmas a la que más aplausos les de las dos esta es la que te son canta mira las dos mariquitas se vinieron para acá la gaceta llena y sale la primera vamos a ver si somos capaces maestro un ritmo de paso doble en toro de la menor la primera mariquita con la banda de con la puerta no cuando un niño se te quede corriendo más palma dentro si se le rompe una pierna se la rellena con piedras dos el otro día ni chiquillo no hubo yo el de una pata que se le gustó la pierna lo mismo como una caña si hay que ver las letras hay que ver las letras no te ha apagado ni una termino de cantar le dice al otro mariquita mary mary la deforma la gente se quito cantando en la palma una hora y media mary la deforma la caseta la emoción me la he muerto la emoción me la he muerto la emoción me la he muerto pintar la pareja una vieja que cuando más cosa de maldaba se la engaño por la cara mamados lagrimones como dos cocos sal tú mira la otra mariquita sal maestro donde tú quieras no 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 yo rató de la pesta, que viene miscoteando los platos de abuneta, los pichitos, los tomates picados, los pichitos, tirándose las fantasas, la Coca-Cola, las cervezas, los pelotastos. ¡Oiga qué forma, boy! ¿Qué es lo que yo no le he puesto al canto? ¿Qué es lo que está en el frente del estirero en la pared? Cuando tú cantaste a mí a pintar una dola rostra, ¿no? Por el lado de la dola rostra pintaron la pared. Había un grito justificado. Y cuando me puso de cantar hizo así, hizo así. Y se arrancó un clavo de una mano. Hizo así. Y se arrancó el clavo de la otra mano. Hizo así. Y se arrancó el clavo de los pies. Se vino para los altos del estirero y ¿qué te crees tú que me ha dicho? Tú sí que sabes cantar, maricón, vino la otra amarillita a caerse hasta te llorar a mi madre. ¡Gracias!